El dinamismo cotidiano y labores de trasiego y manejo de cargas que se desarrollan en la Empresa Portuaria Nacional de Corinto se ve interrumpido por la amenaza terrorista a un buque tanquero que arribaría a la terminal líquida de este principal puerto del país. De inmediato, se activan los mecanismos de seguridad y protección ya establecidos para enfrentar esta amenaza. La gravedad de este planteamiento forma parte del ejercicio anual de prácticas de seguridad y protección portuaria que desarrolla EPN a nivel de todos los puertos del país. Hacer una práctica teniendo la casa llena, o sea, con los tres muelles principales ocupados, un cuarto en espera con una nave tanquera fondeada y teniendo mercancía peligrosa en descenso. El hipotético acto terrorista consistía en la ubicación de explosivos en la terminal del muelle líquido para hacer estallar las líneas que transportan el combustible hacia los tanques cuando atracara el buque. Esto llevado a cabo por un grupo subversivo que deja una manguera en la zona, aduciendo el gran peso de la misma, lo que provocó un compañero accidentado. No obstante, la labor permanente de los equipos de inteligencia detectan esta operación y actúan en la localización y retiro de este artefacto explosivo del área. Nuestra institución, el Ministerio de Transporte, a través de la Dirección General de Transporte Acuático, da seguimiento en conjunto con los miembros que conforman la Comisión Nacional de Seguridad Portuaria, donde está la Fuerza Naval, la empresa portuaria y la Dirección General de Aduanas. Damos seguimiento al cumplimiento de los puertos de la realización de prácticas. Lo que ocurrió fue el despliegue de la capacidad organizativa de respuesta ante eventos que podrían estar provocando daños a la funcionabilidad y operatividad de los buques y el puerto. Ejercicios prácticos de este nivel contribuyen al fortalecimiento y conservación de los altos índices de seguridad portuaria en nuestro país y destacan el trabajo coordinado y permanente entre la Fuerza Naval, Policía, la Empresa Portuaria Nacional, bomberos y demás instituciones del Estado que contribuyen a apoyar la sostenibilidad de la categoría internacional de puertos seguros que ostentan con mucho esfuerzo, trabajo, sacrificio, disciplina y responsabilidad los diferentes puertos de nuestro país. Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias.